Mabel, buenas tardes. Las autoridades tanto del área departamental como distrital ya trabajan en acciones conjuntas para evitar la congestión vehicular sobre este corredor cuando se registren conciertos en este nuevo centro de eventos. Una de las estrategias es mantener de manera permanente una grúa en la zona que se encargue de inmovilizar los vehículos mal estacionados y además no permitir las filas de vehículos que ingresan a los parqueaderos de este centro de eventos. A la habitual congestión vehicular sobre la calle 80, principal vía de conexión entre Bogotá y municipios como Siberia, Cota y Funza, se le suma ahora la masiva asistencia de ciudadanos al nuevo centro de eventos para conciertos inaugurado recientemente sobre este corredor. Terrible, los trancones eran terribles, hasta Transmilenio todo fue un caos. Me tocó ir a trabajar y llegué como dos horas demorada. A juicio de los ciudadanos que viven en el noroccidente de Bogotá, salir de la ciudad por la calle 80 es un dolor de cabeza y las congestiones ya afectan hasta las vías secundarias y de acceso a los barrios. El problema es que la vía de la 80 sale a muchos municipios y pues digamos que es una buena estrategia para el comercio allá del Coliseo, pero sí deberían emplear como una nueva vía. Para solucionar este problema que se agrava, la Secretaría de Movilidad ha diseñado un plan apoyado por la Policía de Tránsito. Medidas como la presencia de más de 100 gestores de movilidad, incluyendo Policía de Tránsito, gestores de Bogotá y coordinadores del evento. Medidas como más de 4 parqueaderos y más de 2.400 plazas para aparcar. El puente peatonal que ven a mis espaldas y este enmayado fue construido e instalado por la empresa privada que se encargará de administrar este nuevo centro de eventos. La finalidad es que los asistentes a los conciertos puedan cruzarlo y tomar el transporte en el sentido que dirige hacia Bogotá. Los ciudadanos y en particular quienes viven en esta zona piden una solución como respuesta a esta situación que amenaza con empeorar en torno al nuevo escenario. Demandan igualmente la ampliación de esta vía que apenas cuenta con dos carriles por sentido. Lo usual es que entre las seis de la mañana y las ocho y media, nueve, comienzan a pasar estos vehículos, las flotas y camiones y todo esto, pero ya después se soluciona. El fin de semana fue desastroso totalmente. Los encargados de administrar este centro de eventos atribuyen a otras causas la congestión vehicular y argumentan como ejemplo el histórico problema de movilidad en Bogotá, el tránsito de vehículos pesados y los intermunicipales de pasajeros en fines de semana festivos, por lo que además piden apoyo a la policía durante la realización de los eventos. Sumado al trancón por los eventos y a la salida normal por este corredor vial, las autoridades aseguran que están ideando un plan para evitar esta congestión vehicular también cuando se registren los planes exodo de los puentes festivos. Desde el municipio de Cota, Edixson Ruiz, Enlace 13.